Oh alma mía, ama a Jehová, porque a su imagen, él te creó, y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado. En su inmenso amor, debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate, sin más reservas, que el sin reservas, por ti cedió, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte, te dio la vida, y eternamente, la salvación. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La canción de redención, en Jerusalén, en Jerusalén, con acento de alegría y alabando al Salvador, en la gran Jerusalén. Un santo en los abrojos del camino, no olviden fe y gozo a confirmar, y enseñan de este modo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro dar, si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en verde rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará, ¿qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostenerá, si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en verde rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará, ¿qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostenerá, si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará, si el mundo en verde rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, y nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, nunca pensé, que volviera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde existen, donde no hay paz, donde puedo descansar, no llores por mí. que, 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 que. Señor, bendito. Gracias a todos y a Dios, por esta oportunidad, de Dios, y por los años de ti, que Dios te ha dado. ¡Ay! Voy a contar los años. ¡Ay! ¡No sé si! ¡No sé si! ¡Ay! ¡Oh, su mamá es tan lindo! ¡Porque esto va para abajo! ¡Ay! ¿Está bueno? ¡Es Emanuel con Tomás! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Ya no llores por mí ¡Oh, oh, oh, oh! Yo estoy en un lugar ¡Oh, oh, oh! Lleno de lujo ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde existen más! ¡Dónde no hay más! ¡Dónde puedo descansar! ¡No llores por mí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es tan bello aquí! ¡Dónde me imagino! ¡Quiero que seas feliz! ¡Que te vaya! ¡Y cuando te voy a partir! ¡Espero verte aquí! ¡Espero verte aquí! ¡Espero verte aquí! ¡Espero verte lo verte allí! ¡Sog her от invenenar a la찾ana! Y... ¡E diciembre! ¡Ero! ¡Ero! Gracias. Gracias. Gracias.